Sí, estamos en este momento reunidos con el SECOE en virtud de los anuncios que hubieron la semana pasada el gobierno y el decreto del día viernes. Lo que se está haciendo es planificando de acá adelante las acciones que se van a tomar, más que nada en todo el tema infectivo y de disuasión, que se va a hacer en conjunto tanto con policía, prefectura, bomberos, la intendencia y salud pública. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer una mesa de trabajo ya entre pocas personas para coordinar qué acciones vamos a tomar, cómo las vamos a tomar, en qué horario, porque sabemos que algunos horarios son más problemáticos que otros. Y bueno, por otro lado, para hacer cumplir toda la reglamentación que ya hay, tanto de restaurantes, música en vivo, como algún protocolo que hay también de otros locales. Sí, también se tocó el tema de las fincas particulares. Nosotros por lo general actuamos bajo denuncia. Y bueno, una de las cosas que vamos a definir es bien qué es lo que tomamos como aglomeración, porque el decreto no lo dejó muy claro. Entonces nosotros vamos a ver cómo lo definimos y vemos qué acciones tomar en esos casos. Sabemos también, en las redes ya andan circulando, el tema de las fiestas clandestinas para el día 24 y 31. De los dedos en estos días vamos a sacar el vallado, vamos a tener gente ahí. Y la Rambla es una de las cosas que vamos a decidir ahora en la reunión que vamos a hacer, a ver de qué forma podemos disuadir, porque hoy a las 12 cierran todos los bares, los boliches, las pizzerías y las jóvenes se van todos para la Rambla. Hemos tenido días de grandes concentraciones. Bueno, eso es lo que vamos a decidir ahora, cómo vamos a actuar para tratar de disuadir esas concentraciones. Por otro lado, también lo que estamos viendo es para hacer todo un trabajo disuasivo de comunicación, tanto en los medios como en forma presencial. Nosotros estamos trabajando con ese criterio, con la exhortación, la permanente exhortación, el uso de altavoces. Siempre es una intervención progresiva. Y bueno, en definitiva, acá en Maldonado nosotros tenemos buenas experiencias de entendimiento con la gente, de acatamiento. Permanentemente se hacen operativas acá en Maldonado, todos los fines de semana, todos los han visto, tanto en zona oeste como en la zona de península. Y nosotros hasta ahora no hemos tenido inconvenientes. Ya tenemos experiencia en actuar coordinadamente, tanto con la Intendencia como con Prefectura, como con los diferentes organismos. Y creemos que eso nos va a cambiar. Y en definitiva, se va a dar cumplimiento a las directivas. Y se va a trabajar en coordinación con el SECOED, quienes serán los que llevarán adelante la tarea de determinar si hay un riesgo sanitario, que es lo que hay que tener en cuenta. Y desde el primer momento, esto tiene un fin de preservar la salud de toda la población, evitando situaciones que la pongan en riesgo. Básicamente es eso. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.